Bueno, pues damos gracias a Dios que estamos comenzando este quinto día de Sitio de Jericó. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor y la Virgen Santísima para que nos acompañen en esta oración juntos con San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este sitio de Jericó por la Iglesia, el Papa, los sacerdotes y ministros, por la familia y la vida, por la paz y la libertad, por la conversión de los pecadores y la reparación de nuestros pecados, por el fin de la pandemia, para que los sagrados corazones de Jesús y de María reinen en todas las familias, y por la multiplicación de la práctica del rezo del Santo Rosario, el ayuno, la consagración total a Jesús a través de María, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes y el Sitio de Jericó como medios eficaces de oración y de intercesión. También ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo la intención del Rosario Mundial, que se organizará, se está organizando para el día 13 de mayo de este año, conmemorando la aparición de la Virgen en Fátima, y para que todas las mujeres en el mundo encuentren en la Virgen Santísima el modelo perfecto de feminidad, se acerquen a ella y ella nos lleve al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por todas nuestras familias y por todas las necesidades del mundo entero, por la Iglesia en Alemania y todas sus necesidades, para que las murallas que impiden llegar las gracias a los corazones, derrumben todos los velos y vean la voluntad de Dios y la cumplan volviendo a ella. Entregamos las intenciones personales de manera en silencio. Muy bien. Página 3. Ofrecimiento. Padre Celestial, yo, unido a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso, y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el Ángel protector de nuestra nación, nuestro Ángel custodio y de todos tus Ángeles y Santos. Te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi noción. Acto de contrición y petición de perdón. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la piratencia que me fuera impuesta. ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu voluntad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Todos, Dios, Todopoderoso y Misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando en este sitio de Jericó y por los de mi nación, por no amar al Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofrece a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocramente, avergonzarnos por renegar a ella, por las veces que hemos tomado tu nombre para ti, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir con nuestro deber de estar, por las veces que no hemos asistido a la misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por paganesar las fiestas cristianas y por celebrar fiestas paganas con el Padre. Por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos ayudado al necesitado ni a tu iglesia, por las veces que hemos permitido un momento de justicia, hemos sido soberanos, guardado rencores, usado palabras ofensivas y permitido momentos de violencia, por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la apropiación, la familia, la pureza, la fe, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar, por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos o con otras personas, animales o con cosas, por las veces que hemos robado y codiciado y exagerado, mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio, por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das, y por las veces que regalamos de la cruz, que permites la salvación de nuestra alma. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo reconozcamos como malo, lo confesemos y reparemos, en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Todo esto, perdón, Señor, perdón, nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como el hijo pródigo, que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor, para darme a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Salmo 50, Miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió un mal. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el misojo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuérame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu sangre, Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre. Oh Dios, Dios salvador ríe. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán tus labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y un llanto, tú no lo desprecias. Señor, por tu humildad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profesión de fe, credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Filano, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar ritmos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo en Jesús mío, que está realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos. Todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Este día vamos a meditar los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas esta voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nosotros tu fuerte cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, quien eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe Oh Jesús mío, perdónanos, llévanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Oración a la Santísima Virgen María Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias Mi intercesora, medianera y abogada maestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario Y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el Ángel Protector de nuestra Nación En relación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo A tu Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús Por la conversión y salvación de las almas, la paz, la vida, la familia y los sacerdoces Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos Enseñanos a orar con un corazón humilde A vivir con alegría, en unidad y amor Para recuperar la heredad, la justicia y la paz Y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos, amén Oraciones de reparación, nadas en Fátima Incanos o postrados Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os amo Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os amo Santísima eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre, agua y habilidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sabrarios de la tierra En reparación de los contrajes, sacrilegios e indiferencias Porque el mismo es ofendido Y por los méritos ofendidos de su Santísimo corazón Y de mi inmaculada corazón de María Os pido la conversión de los pobres pecadores Oh Jesús, es por vuestro amor Por la conversión de los pecadores Y en reparación de los pecados cometidos por tu inmaculado corazón de María Amén Oración a San José A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas veniendo Tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicio desde el cielo Fortísimo Libertador nuestro En esta lucha contra el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús De inminentes peligros de la vida Así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con tu perpetuo patrocinio Para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo Amén Oraciones de protección Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su mano izquierda Te pido con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Cuerpo místico y esposa de Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó Segundo misterio doloroso La flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga su Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáralos gran Señor Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Ayude especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Oración de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro empate Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que va a dar Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Oración de la preciosa Sangre del Cristo Santísima eternidad Por intercesión Del inmaculado Corazón de María Te suplico Que a mi familia A los que estamos rezando A los que estamos rezando Este sitio de Jerico Y a todos los hijos De esta nación Nos selles con la preciosísima Sangre de Jesús Y seamos protegidos De todo mal Selles nuestro corazón Para que no entre nada Contraer a ti Selles nuestro cuerpo Para que tengamos salud Y abrazcamos el pecado Selles nuestros ojos Para que veamos con tu mirada Y no solamente de manera humana Selles nuestros oídos Para que solo escuchen tu voz Y así te sigamos Selles nuestra boca Para que nuestras palabras Sean de bendición Y no de maldición Selles nuestras manos Para que trabajen en tu obra Y en beneficio de los demás Selles nuestros pies Para que nos conduzcan a ti Y no nos desviemos de tu camino Selles nuestro pasado Para que toda herida Que nos esté haciendo daño Quere sanar Selles nuestro presente Para hacer todo por ti En ti, contigo y para ti Selles nuestro futuro Para que nuestros planes Sean los tuyos Selles todo nuestro ser Consciente, subconsciente Biológico, psicológico Y espiritual Para que estemos siempre Dirigidos hacia ti Amén Preciosa sangre de Cristo Protégenos y granos del mal Preciosa sangre de Cristo Protégenos y granos del mal Preciosa sangre de Cristo Protégenos y granos del mal Oraciones de renuncia Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó Nuestro Señor Jesucristo La llaga de su pie derecho Te pido confiar en el cuerpo Por la Santa Madre Iglesia Cuerpo místico y esposa de Jesucristo Por mi familia Por mi nación Y el mundo entero Especialmente por quienes Estamos haciendo Este sitio de que hijo Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos a nosotros tu pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra oh Jesús mío perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, Amén Siguientes oraciones renunciamientos de otros en contra de Dios y nuestra fe en tu divina voluntad Señor Jesús en tu santo nombre por tus santísimas llagas y resurrección por intercesión de la Virgen María de San José y de San Miguel Acágen mi ángel custodio y todos los ángeles y santos de Dios hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo Rey y Señor mío sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere en mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios renuncio y rechazo en mi nombre en mis hijos nombrados y en mi esposa o esposo y en mi linaje apellidos y te suplico que canceles anules arrojes rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración que el maligno por medio de nuestros superiores gobernantes u otras personas haya lanzado y pretenda lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios todopoderoso y pido humildemente que mi familia yo y todos tus hijos de esta nación seamos sellados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona y que el mal no avance sino que sea echada fuera de nuestra nación Amén Acto de Renuncia Personal Santísima Trinidad por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús renuncio y rechazo todo lo que me hizo mamá es sobre todas las cosas no agradecerte renegar contra tu ley y contra tu voluntad y no darte el lugar que mereces denuncio renuncio y rechazo a Satanás sus pompas artimañas y sus seducciones sus mentiras y promesas y todo acto contra Dios todopoderoso contra la Sagrada Eucaristía la Palabra de Dios la Virgen María y contra los ángeles y los santos la Iglesia Católica y su jerantía renuncio y rechazo todo ataque contra la vida desde su concepción contra el matrimonio y la familia contra la pureza y la dignidad de la persona humana los pecados capitales de soberbia agaricia envidia ira lujuria gula y pereza renuncio y rechazo todo tipo de idolatría toda influencia negativa heredada de mis antepasados y toda celebración pagana todo sacrificio ritual o consagración maligna todo tipo de encantamiento astrología hechicería brujería magia y ocultismo toda superstición todo tipo de espiritismo adivinación y consulta de muertos el vampirismo tatuajes especialmente esotéricos o satánicos toda expresión y asociación anticristiana con una masonería renuncio y rechazo toda práctica de la nueva ley su espiritualidad de autoiluminación puramente humana y sus relaciones ocultas con energías o entidades arrojadas a Dios todo culto a ángeles fuertes les mencionados en la Biblia toda medicina alternativa relacionada con energías invocaciones control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente renuncio y rechazo toda práctica contraiga la fe católica o que la contamine y que aún sin darme cuenta haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada te ruego ayúdanos y ven ya aplastar la cabeza del antiguo serpiente Santísima Virgen María salva nuestra patria conserva nuestra fe Santísima Virgen María salva nuestra patria conserva nuestra fe Santísima Virgen María salva nuestra patria conserva nuestra fe oración de desagradio Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia por mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz supuestas Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en tus pies danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del pan Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendita el fruto del siguiente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendita el fruto del siguiente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita el fruto entre las mujeres y bendita el fruto del siguiente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita el fruto entre las mujeres y bendita el fruto del siguiente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita el fruto entre las mujeres y bendita el fruto delamiento de nuestros achu Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y llena él de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita bendita el fruto del functioning entre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampárdenos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo, y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Señor Jesús, siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado, por los que te ofenden y por los que te han dejado solo en los agarios, y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares. Nosotros, con estas oraciones, queremos desagraviarte y decirte que creemos en ti por los que no creen, que te adoramos por los que no te adoran, que esperamos en ti por los que perdían la esperanza en ti, que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por los que no te aman. Por tu gran misericordia, lávanos con tu gracia, perdónanos y viviremos. En ti está puesta nuestra confianza. Te suplico que transformes el corazón de mi familia, el mío y el de toda mi nación, para que nos volvamos a ti y seas el centro de nuestra vida. Permite que nuestra Madre Celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe y ayudemos a la salvación de las almas. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración para que Dios nos libre de todo mal. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llana de su costado, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el siglo y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparamos gracias Señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salve María. Oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oh Señor, Tú eres grande, Tú eres Dios, Tú eres Padre. En el Santo Nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección. Por la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y los santos. Te ruego que mi familia, mi nación y yo, seamos librados del maligno, de todas sus huestes. Del odio, del recorbo, la maforinación y la envidia. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De los celos, la rabia y deseos de muerte. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del aborto, la eutanasia, eugenesia y el transhumanismo. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del manso, de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De la división de la familia y de toda mala amistad. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De toda insidia del maligno, de toda forma de maleficio, de hechizo, de toda hechizo, de cualquier mal oculto. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Oh Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Concédenos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz. Amén. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Oraciones de alabanza. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos a nosotros tu paz de cada uno, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos comandamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos comandamos nuestra esperanza para que la ilumines, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos comandamos nuestra caridad para que la ilumines, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Madre de Misericordia, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstramos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno al Espíritu Santo, ven y crea tu espíritus. Ven, Espíritu creador, visita las almas de tus fieles, y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a tu Espíritu, y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Envía a tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, a mí, a mi familia, y a toda mi nación. Espíritu Santo, ven y toma posesión de nosotros. Inflama nuestro espíritu, para que a mí cada día te pertenezcamos más, y seamos más espirituales y menos mutuados. Toma posesión de nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean acordes a ti. Toma posesión de nuestros sentimientos, para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta, con el amor del corazón de Jesús. Toma posesión de nuestros cuerpos, para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestra familia, para que unidos demos testimonio de ti. Toma posesión de nuestro tiempo, para que nos rinda y no lo malgastemos. Toma posesión de nuestro trabajo, para realizarlo según tu voluntad. Toma posesión de nuestro postulado, para llevar a las almas a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones, para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestros bienes, para que te sirvan a ti. Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser, para reflejarte a ti. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Lavanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Oración de Deo, A ti, oh Dios, Te alabamos, A ti, Señor, Te reconocemos, A ti, Eterno Padre, Te venera toda la creación, Los Ángeles todos, Los Cielos y todas las Potestantes Te honran, Los querubines y serafines Te cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Los Cielos y la Tierra Están llenos de la Majestad De tu Gloria, A ti te ensalza El glorioso Coro De los Apóstoles, La Multitud Admirable De los Profetas, El Blanco Ejército De los Mártires, A ti, La Iglesia Santa Extendida Por toda la Tierra Te proclamo, Padre de inmensa Majestad, Hijo único y verdadero, Digno de Adoración, Espíritu Santo Defensor, Tú eres el Rey De la Gloria, Cristo, Tú eres el Hijo único Del Padre, Tú, Para nivelar al hombre, Aceptaste la condición humana, Sin desdeñar el seno De la Virgen, Tú, Rotas las cadenas De la muerte, Aviste a los creyentes El Reino del Cielo, Tú te sientas A la derecha de Dios En la Gloria del Padre, Creemos Que un día Has de venir como juez, Te rogamos, Pues que vengas En ayuda de tus siervos, A quienes redimiste Con tu preciosa sangre, Haz que la gloria eterna Nos asociemos a tus santos, Salva a tu pueblo, Señor, Y bendice tu heredad, Sé su pastor Y ensalza-lo eternamente, Día tras día Te bendecimos Y alabamos tu nombre Para siempre, Por eternidad, De eternidades, Dígnate, Señor, En este día Guardarnos del pecado, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Que tu misericordia, Señor, Venga sobre nosotros, Como lo esperamos de ti, En ti, Señor, Confiel, No me veré defraudado Para siempre, Amén. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Y misericordia de nosotros, Señor, Bajo tu empada nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprece las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades, Antes bien, Líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos, Nos conceda, Señor Dios nuestro, Gozal de continua salud De alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María, Ver los miembros De las tristezas De la vida presente, Y disfrutar De las alegrías eternas, Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. Pues vamos a entregar Con mucha devoción Las intenciones De este sitio de Jericó, A la que agregamos también Que pedimos Por todas las personas Que están viviendo Sus 33 días De preparación Para la conservación Total a Jesús A través de María Para que perseveren Y la termine Vamos a entregar Nuestras intenciones En silencio Acompañados De el shofar Bíblico Descrito En Josué Y en varios pasajes De la Biblia Para que Lo entregamos Hermanos Del Virgen Santísimo Para nuestro Señor Amén 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 Sahagero Corazón de Jesús Inmaculado Corazón de María Ponemos Todas las intenciones De este sitio Que帰ijos En sus manos Para que se cumpla La voluntad De Dios Todos Te lo pedimos Señor Y Madre Nuestra Página 16 Oraciones Finales Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por las gracias obtenidas, te pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros Agradecemos a la Virgen Santísima, a San José, a los Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles y santos por interceder con nosotros durante esta oración Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, nos abro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser ya que soy todo tuyo, oh Madre donada guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, amén Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga tu Padre, tu Hijo y el Espíritu Santo, amén Oremos por el Papa Francisco y para ganar las indulgencias de estas oraciones Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad a la tierra por el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, se habrá y siempre por los siglos de los siglos, amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pues muy bien, nos esperamos primero Dios el día de mañana para nuestro sexto día El sitio de Jericó